Efectivamente, estamos bastante ansiosos, a pesar de que somos unicalistas, estamos bastante ansiosos esperando el escrutinio. Ha sido un acto electoral muy tranquilo en todas las mesas de los cuatro claustros. Y bueno, de alguna manera, esperando el momento final como para rubricar este acto eleccionario. Si bien recientemente se han cerrado todas las mesas, ¿qué información tienen con respecto a la cantidad de participantes, el porcentaje de participación en los diferentes claustros? Bueno, desconozco cómo ha sido la mesa estudiante. En el caso de graduados, docentes y no docentes, la participación ha sido muy importante. Estamos muy contentos con la cantidad de docentes y no docentes que han participado. Desconocemos los porcentajes de votantes en graduados y estudiantes aún.